Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono Maka ZT El modelo es el Blade V Vita Con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido En cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos botón, nos va a aparecer este menú Voy a enfocar un poquito Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Listo, ya terminó Aquí ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, al hacer este método va a borrar totalmente su teléfono y dejándolo como nuevo Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima